Habilidad de la omnipresencia Todavía no somos como Doctor Manhattan Mientras tanto aquí va Buenos puntos, los que hemos observado Encuentran manos Qué picada, enérgica la que está Hasta levantó perfectamente Qué buen Se puede permitir Antes, buen punto Sí, así es Allá arriba donde no hay oxígeno, cuidado Qué buen Viene el acomodo Encontrando manos y se quedó de aquel lado Y bien acomodado Ese remate Viene ahí Qué bonita dejada Sí, la verdad es que mostré la edad Y aquí están mostrando el poder Y aunque por más que luches y el rival te está dominando No encuentras la forma Sí, seguidores ya fijos en la página De Scorfan Network Gran clavada, gran De cronista deportivo No, 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 o de audio No sé, algo Algo tendrían que hacer Como aquí A los cuales les agradecemos Aplaudir Y por más que tratamos